En la región de los ríos, El Conquistador de Valdivia, 95.7. Es hora de entrar en la órbita de viajes de satélite turismo. Aquí en FM 95.7, El Conquistador Valdivia y en satéliteturismo.cl. Juan Pablo Leiva llega con entrevistas, actualidad y todo lo que debes saber del turismo en la región. Satélite Turismo es una invitación de Boca Lago Lodge y Restaurant, la mejor vista del ranco y Casino Dreams Valdivia, pura diversión. ¿Cómo están, amigas y amigos? Mucho gusto de saludarles una vez más. Estamos hoy en día viernes para ustedes, en especial, con este satélite turismo en esta segunda temporada ya, conversando de diferentes temas y, por supuesto, trayéndole a ustedes las novedades. Y hemos estado estas semanas conversando mucho, mucho de nieve, de temporada de invierno, de volcanes. Estuvimos hablando con la gente de Mocho Chufuenco, con la inauguración de la temporada, con Guilo Guilo. Hoy día nos vamos a ir un poquito más hacia el norte, no tanto tampoco, nos vamos a ir al Rucapillán. ¿Y cuál es el Rucapillán, dirán ustedes? Es el volcán Villarrica, ese que comparten las comunas de Villarrica, Pucón y Panguipulli, y donde está ahí ubicado el centro de esquí. Y vamos a estar aquí conversando con Mike Izquierdo, que es parte del equipo que está a cargo de este hermoso proyecto que es tan grande además. ¿Cómo están, Mike? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí conversando con ustedes. Y un gusto estar conversando contigo. Nosotros aquí desde un café de la ciudad de Valdivia. Hoy día nos tocó, haciendo esta órbita de nieve, de esquí, de actividades invernales en general, que son tan interesantes para todos quienes nos visitan, pero también para la comunidad residente, para quienes vivimos a dos horas, a tres horas alrededor, o incluso un poco más, podamos venir a disfrutar por el día, por el fin de semana, y la nieve es muy atractiva para las familias, para los grupos, para las parejas, para los deportistas de montaña, que cada vez hay más y tenemos que fomentar mucho más el deporte invernal, porque sí que tenemos muy buenos lugares, y muchos además, porque sacan la cuenta, Osorno, Antillanca, Huilo, Huilo, están ustedes, está el volcán Yaima, está el volcán Lunkimay, o sea, hay tantos lugares además, y la idea es que podamos acercar cada vez más la montaña. Déjame partir, Mike, saludando, por supuesto, a nuestros oficiadores, a Boca Lago, Loche y Restaurante, está ahí en la cuenca del Lago Ranco, en pleno pueblo de Puerto Nuevo, ellos nos entregan todo su servicio en restaurantes y habitaciones de hotel y también caballos, así que para todos los que quieran ir a pegarse una escapada a descansar, bocalago.cl es la página web, una cocina de doctor, unos tragos increíbles ahí en ese restaurante, con la mejor vista del rato, así que ya lo sabes, bocalago.cl. También saludamos a Hotel Dreams Valdivia, que es una experiencia de clase mundial, y está con una cartelera fenomenal, estuvimos el fin de semana, y este fin de semana también viene cartelera, les voy a estar contando, porque hoy tenemos una presentación, una stand-up comedy muy, muy buena, así que voy a estar contándoles detalles al final del programa. Por supuesto, saludar a Los Ríos Convention Bureau, que potencia el desarrollo de congresos y eventos para la ciudad de Valdivia y para toda la región de Los Ríos. Si usted quiere organizar un congreso, una actividad de empresas, un viaje corporativo, un incentivo, contáctenos, que podemos apoyarte, y lo puedes hacer en Valdivia.cl.cl o en losrioscv.cl. Y por supuesto, Cuello Negro, que es simplemente la mejor cerveza, yo saliendo del programa me voy a recargar mi growler ahí a las fábricas de Cuello Negro en el sector del Arenal, así que quienes puedan hacerlo también, vayan a disfrutar de ese hermoso lugar, de todo el merchandising oficial también de Cuello Negro. Y más información en Cuello Negro.cl. Oye, Mike, nos vamos a ir al grano, bueno, nosotros nos escuchan en el 95.7 en Valdivia, en todas las comunas de alrededor, pero también nos pueden escuchar en el conquistadorvaldivia.cl, desde cualquier parte del mundo, y además vamos a ver esta entrevista después grabada en arroba CQ Valdivia. Y hagamos un poquito de historia, ¿te parece? Porque el centro de esquí, yo me crié por ahí cerca de mi edad de estudiante universitario, me crié, aprendí a esquiar en el Foscán, en ese momento en que, chuta, el andarivel abría pocas veces, había pocos servicios. Repasemos un poquito de cómo ha sido este proceso desde que Andacor, la empresa donde tú trabajas, toma esta concesión para desarrollar más la montaña. Perfecto, Juan Pablo. Bueno, nosotros tenemos una licitación por 30 años, los cuales nos están permitiendo empezar a planificar y empezar a desarrollar un master plan de la zona en el cual queremos posicionar el sector como un destino en el cual pueden ir las familias, los deportistas, durante todo el año, no solo en invierno, sino también en verano. Entonces, estos 30 años nos permiten un poco tener una visión más a largo plazo, lo cual permite también generar distintas inversiones y planes de negocios y el cambio en los servicios que vamos a entregar. Nosotros, desde hace dos años, ya nos hemos hecho cargo del centro. Lamentablemente, el invierno anterior no pudimos operar por el estado de seguridad en el cual nos encontramos los medios, principalmente de elevación, pero también otro tipo de instalaciones no eran seguras. Entonces, ese invierno decidimos, lamentablemente, para nosotros también y para la comunidad no operar por temas de seguridad. Empezamos a operar este verano ya con dos andaribeles operativos, de silla panorámica, con bike park, con trekking, con mountain car, con distintos servicios asociados al aire libre, también con un restaurante exquisito, en el cual, lógicamente, tiene unas vistas impresionantes, en un lado miras el volcán, al otro lado miras el lago, la verdad que es un lugar impresionante. Y, por suerte, ya este invierno ya sí pudimos empezar a operar. Empezamos con tres andaribeles, ahora esta semana abrimos el cuarto. La verdad, la nieve no nos acompañó desde la fecha que teníamos pensado, porque nuestra idea era abrir como a finales de junio, más o menos, pero no había nieve, venía la nieve, se iba. Sí, pues, de repente, el volcán se veía blanco, pero, en realidad, eran cinco centímetros de nieve que luego hay que trabajarla, hay que compactarla y no había nieve. Pero ya desde la semana pasada, un poquito antes, ya teníamos la nieve suficiente como para poder abrir. Sumado a eso, también se hicieron las gestiones con la municipalidad, vialidad y distintos entes públicos para el mejoramiento del camino. Gracias al apoyo de la municipalidad, están tomando el compromiso y lo están haciendo efectivo de la mantención del mismo, de la limpieza de la nieve, del mantener el estado del mismo pavimento. Así que, la verdad, nos estamos sintiendo muy apoyados por ellos. Para nosotros es indispensable que ellos o que un ente público se haga cargo del camino para que los clientes puedan llegar. Nosotros nos encargamos del buen servicio dentro del centro. Hemos cambiado infinidad de puntos, hemos mejorado el restaurante, ya tenemos también un punto de restaurante abajo, en Jucalillo, con tiendas de souvenirs, de artículos de primera necesidad para las personas que van. Tenemos un rental con el 100% de los equipos nuevos, de una gama media-alta buenísima, directamente importados, no llegando en el otro día. Rearmamos todas las infraestructuras. Y la verdad que hemos hecho un plan de negocios, un plan de operaciones, respetando gran parte de lo bueno que hacían antes también, porque hacían muchas cosas buenas. Por suerte pudimos contratar a todo el equipo, pero también agregando lo que nosotros como Andacore está dentro de nuestro módulo de negocio, que es como la entretención para todos. También tenemos, además de todas las pistas de esquí, los andariveles, tenemos ya actividades para los que nos guían, como la silla panorámica, tenemos tubing, familiares, tenemos trineos, todo desarrollado de una forma profesional y segura. Una forma en la cual la familia puede disfrutar de estos deportes o estas actividades típicas de invierno, pero de una forma segura, con un buen servicio, con personas que te asisten, con personas que te ayudan, repitiendo todas las veces que quieras, te ayudamos a subir con distintos medios para que no te canses. Entonces, la verdad que tenemos un panorama muy entretenido para todos, no solo para los esquiadores o los snowboardistas, sino también para las personas que simplemente quieren ir a jugar a la nieve de una forma segura, tomarse algo rico en el restaurante, no sé, comer algo con la familia. La verdad que tenemos un panorama muy bueno para este invierno. Fabuloso, fabuloso. Y antes de seguir profundizando en esos panoramas, es súper interesante conocer un poquito de este trabajo entre los municipios de Villarrica Pucón. Están ustedes dentro de una reserva protegida, que es el Parque Nacional Villarrica, ¿verdad? Hay un trabajo del Estado ahí con CONAF, probablemente el tema con vialidad por los caminos. Entonces, cuéntanos un poquito de estas coordinaciones. Y te lo pregunto porque acá en la región también, aquí queda mucho trabajo por hacer en el Mocho Chupuenco, en habilitación y mejoramiento de caminos, estacionamientos, en la habilitación de una concesión también, para que exista también un centro invernal en la falda del volcán Mocho Chupuenco, que tiene una superficie equiable y una calidad de nieve admirable, donde hubo un desarrollo anteriormente que quedó ahí en el pasado y ahora la verdad es que tenemos mucho que aprender de cómo lo han hecho otros centros de esquí. Y probablemente ustedes como empresa tienen la experiencia también de otros desarrollos en otros lugares. Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese trabajo público-privado de hacer que este engranaje funcione. Se logró desarrollar una fase de licitación que ustedes publicaron, ¿cierto? ¿Y cuál es la expectativa de seguir en este trabajo público-privado año a año? Para desarrollar los destinos, sí o sí tiene que ser un trabajo público-privado. Si lo que quieres es crear un destino, esa es la mezcla perfecta. Si lo dejas solo en el lado de los privados, no tiene el mismo potencial. Si lo dejas en el lado público, pasa exactamente un poco lo mismo. Los destinos se crean con una buena mezcla del trabajo del público y también del trabajo del privado. Nosotros, desde que tomamos la concesión, empezamos a tomar contacto con los distintos entes públicos. Ellos con nosotros también. Empezamos a generar mesas de trabajo para ver cómo mejorábamos un poco principalmente, en este caso, el camino, que siempre ha sido un tema muy polémico aquí en este sector. Y ese fue principalmente el gran desafío de esta colaboración público-privada, en la cual, lógicamente, nosotros expresamos nuestro punto de vista en el cual no podíamos hacernos cargo del camino por temas lógicos de la operación y de la rentabilidad del mismo negocio y porque cada ente se tiene que ocupar un poquito de lo que tiene que hacer cada uno. Nosotros mantenemos el centro en buenas condiciones, dejamos todo operativo, limpiamos los estacionamientos, dejamos todo listo, pero para eso, lógicamente, necesitamos un camino acorde y, sobre todo, seguro para que las personas lleguen. Ahí hay un mínimo, un desde, que es el que a nosotros o a cualquier centro de montaña le tienen que asegurar una evacuación en cualquier momento, una evacuación de emergencia. Y eso es el desde. Eso es un estándar mínimo a nivel internacional. Entonces, ese es un poco el objetivo que nos propusimos para este invierno. Independiente de eso, conseguimos que la primera parte del camino, los cuatro kilómetros y medio primeros, ya se enrolasen. Así que, después de este invierno, va a entrar vialidad, hacer las distintas manutenciones o reformas al camino para que sea una vía de mayor calidad que la que tenemos ahora. Pero, bueno, en este periodo, lógicamente, de impas, la municipalidad está ayudando muchísimo para que el camino se mantenga en buenas condiciones. Los clientes puedan subir, las personas que también trabajan asociadas al centro puedan subir, los puroperadores, un poco que todo este negocio que, al final, lógicamente, a lo mejor el punto que más se ve es la estación, pero debajo de la estación hay muchos actores que trabajan y ayudan a que el ecosistema del invierno salga hacia adelante, ¿no? Y para eso, un camino es principal y aquí, bueno, por suerte, yo creo que ahora sí se ha entendido y la verdad que estamos en una buena situación, hay que seguir manteniéndola, hay que mejorarla, por supuesto, porque es un camino que le queda mucho por recorrer en el mismo camino para que esté bien, pero la verdad que yo estoy contento con lo que hemos logrado, es un antes y un después, antes era diferente, ahora ya sentimos mucho el apoyo de los entes públicos para que esto sea un destino a nivel internacional. Fabuloso, y aprovechemos de mandar un saludo a todos los que están trabajando en los equipos municipales de Villarrica, de Pucón, en este caso, también, y, por supuesto, a todos los otros entes que a veces se ven menos, que vienen nacionales, que CONAF, porque aquí hay muchas personas involucradas, que tienen que ver con diferentes tareas específicas de la mantención del camino o de simplemente algún permiso y todo aquello. Pero también están esos empresarios que están llevando gente al volcán, que están comercializando excursiones, los turoperadores locales, los turoperadores receptivos, que llegan con grupos, que llegan con pasajeros, que trabajan simplemente con el traslado de la gente desde Pucón, Villarrica, hasta el centro de esquí, o los que comercializan en productos empaquetados con las clases de esquí, con la ascensión a la cumbre, o con algunos de los productos incluidos de los que mencionaste, de los cuales queremos profundizar también. ¿Cómo es el trabajo con ellos? Si hay, por ejemplo, un turoperador que quiere llevar gente, tiene tarifas especiales, ellos tienen horario, formas de estacionarse, no sé qué. Cuéntame un poquito de ese trato con los operadores que te ayudan a llevar gente al centro de esquí. Nosotros dentro de nuestra área comercial tenemos dos líneas que están asociadas un poco a ayudar a terceros, en este caso, a trabajar y desarrollarse con los otros. Una es el área de turoperadores y turismo y la otra es el área de empresas. Ya tenemos distintas personas que se preocupan de mantener los contactos con los distintos partners, generar las alianzas con precios especiales, con tratos especiales también, con comunicaciones especiales porque necesitan de una coordinación diferente. Necesitan una información anticipada, un trato de repente más tú a tú, a lo mejor solucionar ciertas dudas en ciertos momentos. Entonces, nosotros este modelo ya lo tenemos desarrollado desde hace mucho tiempo en Santiago, en el cual este área al final lo que hemos hecho es hacer una extensión aquí en Pucón, en el centro de montaña Pillán y la verdad que está funcionando muy bien. Sí es cierto que nosotros trabajamos con los turoperadores y las empresas establecidas, también las que cumplen con las normas y con todo lo que piden las leyes y bueno, así es la forma de funcionar que nosotros creemos que es la correcta, es la que te pide también un poco la ley, es la que sabemos que funciona a nivel internacional, es la que hemos hecho que funcione también en Santiago. Entonces al final todos tenemos que empujar un poquito a que sea un destino de calidad, a entregar servicios de calidad, a que cuando subas en el volcán subas de una forma segura, con un avan de calidad, que cuando llegues arriba te reciban de buena forma, que el desarrollo en el volcán sea de calidad, que no corras riesgos, que puedas ir al baño, que tengas tu tiempo para hacer las cosas, que si quieres tomar algo en el restaurante puedas hacerlo. Al final es un poquito seguir la línea del estándar internacional. Yo por suerte lo he vivido en distintos países y eso es lo que estoy intentando empujar a través de Andacor. Toda la empresa está la verdad con las mismas ganas de generar y hacer que el destino tenga un estándar internacional en todos sus ámbitos. Fabuloso. Amigas, amigos, les recuerdo que estamos hoy día conversando del centro de esquí Pucón que ahora se llama Piyan, Centro Piyan. Así que si ustedes quieren ver la página web, yo les recuerdo centropiyan.cl es el sitio web y las redes sociales en Instagram del centro de esquí de Pucón es Piyan Centro de Montaña, ¿verdad? Arroba Piyan Centro de Montaña. No me equivoco, ¿verdad, Migue? Es centro de montaña de Piyan. Y este es un buen punto. ¿Por qué lo llamamos centro de montaña y no estación de esquí? Es porque es un centro que opera durante todo el año. Nuestro modelo de negocio es para todo el año, entonces por eso es un centro de montaña. Perfecto. Ahora profundicemos un poquito en eso antes de pasar a hablar como de temas más específicos de la temporada actual. ¿La expectativa para el próximo verano es seguir desarrollando actividades para el restaurante todo el año, la telecilla que te ayuda a subir a pasear o para los que quieren seguir hacia la cumbre? Cuéntanos un poquito de esa expectativa. Para el verano, nosotros el otro verano conseguimos abrir a mitad de enero más o menos. Nuestra idea este verano es adaptarnos un poquito también a los trabajos que hagan en el camino. Eso todavía lo tenemos que confirmar y lógicamente eso también los trabajos que se hagan depende de los trabajos realizados por vialidad, depende también un poco de la estacionalidad y de cuándo se vaya la nieve. Entonces ahí más o menos se va coordinando en base a la climatología. La idea es empezar el verano con estos trabajos ya realizados para que haya una vida en el mejor estado posible y ya con este mejoramiento efectivo. Así que lo vamos a coordinar lo antes posible. Nuestra idea es ojalá desde diciembre poder estar operativos o incluso antes, dependemos un poquito de todas estas coordinaciones y estas mejoras que son necesarias. O sea, hay que tener un poquito de paciencia para que se hagan y la verdad que son muy necesarias. Y para este verano vamos a venir con productos de bicicleta, para hacer trekking, ascensiones al volcán, restaurantes, sillas panorámicas, avistamientos, no sé, infinidad de puntos, lugares típicos donde ir a sacarte la foto, miradores. Ese es un poquito nuestro modelo de negocio en verano, es un modelo de negocio para deportistas de montaña y para familias. Perfecto, perfecto. Oye, y hay un tema importante, estando en uno de los volcanes activos más importantes de Latinoamérica, del mundo, siempre hay una constante alerta, ¿cierto? Que la faz cambia de fase, que se abre, que se cierra. Este plan de manejo de riesgo me imagino que es primordial para ustedes para manejar la seguridad de las personas y para también no espantar a la gente y que la gente siga confiando en ir a la montaña porque de verdad que es tan lindo, tan lindo estar sobre ese bosque, subir desde un calío hacia arriba, cruzar el bosque de coigos que tiene el Parque Nacional para llegar al centro de montaña. Entonces, cuéntanos un poquito cómo funciona este plan de seguridad para que todos estén atentos a que hay un estándar súper importante, súper internacional en lo que se está haciendo. Sí, la verdad, bueno, el ejemplo es el verano pasado en el cual el volcán mostraba una actividad o una preactividad un poquito más alta de lo normal, con lo cual tuvo unas restricciones de uso en las cuales no se podía subir hasta la parte alta, luego ya bajaron a 500 metros, luego un kilómetro, luego volvieron a 500 metros, entonces hay un manejo constante por parte de las autoridades en el cual lógicamente nosotros estamos en contacto con ellos, a su vez nosotros tenemos nuestros planes de evacuación que están totalmente asociados con ellos y esto tiene un estándar como dice de seguridad altísimo, o sea, si aquí se dice que se puede subir al volcán es porque lógicamente es seguro, entendiendo que lógicamente que estás al lado de un volcán activo, que lógicamente tiene esta parte mística o esta parte que no en todos los lugares del mundo existe y por eso también es un lugar tan bonito, por eso también hay tantas personas que quieren ir a conocer al volcán, pero en cuanto a que es un lugar seguro dentro de que es un volcán activo, eso es 100%, aquí toda la comunidad tiene planes de evacuaciones, nosotros también, están las vías señalizadas, la verdad que aquí todo el mundo está muy preparado para cualquier eventualidad del volcán, yo siento que es así, yo no he vivido ninguna erupción en persona, pero en el momento que pase yo siento que estamos muy preparados. están motivados Juan Pablo, no te escucho. Perdón, yo te digo, ya te va a tocar pronto algo, pero antes de que eso ocurra el CERNA geomina es importante destacar algo, que ellos están monitoreando permanentemente y todos los modelos predictivos permiten que haya una, por eso está este rango de alertas que van creciendo, ¿verdad? Porque no es que el volcán va a explotar de un momento a otro, hay una probabilidad muy, muy baja en verdad de que eso ocurra, por lo tanto eso es muy bueno para desarrollar confianza también, sobre todo en una licitación que ustedes tienen una proyección de desarrollar, esto es una actividad económica también, es recreación, es ocio, pero si es una actividad económica no hay que perder ese punto de vista, pero lo más importante es agregar valor al posicionamiento del destino turístico, sobre todo con mercados que no vemos regularmente en el sur de Chile, el brasileiro, por ejemplo, o el mexicano, que son dos mercados que puntualmente no tienen nieve en sus países y que buscan lugares como Chile y por supuesto que con lugares como Willow Willow pueden ser un tremendo potencial. Bien, ¿te parece si contigo? Vamos a los detalles de esta temporada. Mencionaste varias actividades, yo quiero que las repasemos, quiero que le demos a nuestro auditorio algunas referencias de precios, partamos por el esquí, el snowboard, que son algunos de las actividades de montaña más características, más destacadas y vayamos también yendo hacia las actividades más familiares para la que quiere ir con los niños a jugar y todo eso, mencionemos algunos costos aproximados para que el bolsillo vaya preparado, digamos, a la montaña y sepamos también los servicios que arriba hay. ¿Bien? Cuando uno quiere ir a esquiar, hay arriendo de equipos arriba y también uno tiene la posibilidad de ir con su propio equipo y solamente comprar el ticket. ¿Cómo funciona el tema del ticket del centro de esquí y pillan en poco nuevo? Ya, nosotros ahora recién vamos a implementar la compra online en la cual también es un estándar internacional en la cual nosotros entregamos una tarjeta y tú puedes recargar online y en la cual recomiendo siempre a todos los usuarios porque ahí en las páginas siempre tenemos más descuentos que en la misma compra en boleterías. Lo hacemos estratégicamente precisamente para evitar las filas en boleterías y que tú compres desde tu casa tranquilamente tu ticket. Como bien dices tú puedes llegar al centro o bien con tu ticket de temporada comprado o bien con tu ticket precomprado desde casa o puedes comprar en la boletería también si lo quieres no hay ningún problema hay todas las facilidades para comprar el ticket de cualquier forma. Hay distintas categorías con distintos precios las cuales dependiendo de la época del año tienes unos descuentos o tienes otros. Lógicamente en temporada alta tienes un poquito menos de descuento en temporada baja tienes mucho más descuento también tenemos descuentos para residentes y luego por supuesto tenemos un rental que es 100% con equipos nuevos de alta calidad está reflaccionado 100% en renta tenemos lockers dentro también para que puedas dejar todos tus implementos de una forma segura los equipos están 100% nuevos son exquisitos además de eso también tenemos escuela de esquí la cual estamos estrenando uniformes nuevos también con una administración importante y un estilo importante de la escuela de ahí tenemos cuatro y hay una pregunta ¿tú debes arrendar equipos al llegar arriba a Junkalillo o al centro de esquí o puedes o tienes que hacerlo en algún punto en la ciudad en Pucón o en Villarrica? Hay distintos hay distintos sitios donde arrendar equipos nosotros tenemos nuestro propio rental que es el que está justo en los pies de la estación en el cual tú puedes llegar a arrendar tomar un locker y dejar ahí tus cosas es un poquito lo más cómodo como digo son equipos 100% nuevos de alta calidad pero es cierto que lógicamente en la comuna hay distintos rental en los cuales también te puedes apoyar en ellos arrendar abajo y subir con tu equipo o tú tienes tu propio equipo y subes compras el ticket o el pase de temporada vas a esquiar vamos a tener cuatro andaribeles operativos con todas las pistas asociadas operativas además de esto tenemos actividades como Tubing Familiar que es un rosco gigantesco en el cual se pueden tirar seis personas a la vez y es una actividad súper entretenida que nosotros somos los únicos que la tenemos además de eso tenemos una pista de trineos específica 100% segura en la cual te entregamos cascos te ayudamos a subir por una andaribel te puedes tirar con los niños mirándote a ellos al final es un poco una carrera entre varios a la vez súper organizada con personas que te ayudan llegando a la parte alta también tenemos el restaurante que lo remodelamos 100% con una amplia carta para todos los gustos con un toque exquisito de comida de montaña tenemos tiendas en las cuales tú puedes comprar souvenirs de la zona de la marca artículos de primera necesidad un guante una primera capa un gorro unos lentes algo que necesites en ese momento lo puedes comprar a unos precios muy asequibles y bueno hemos intentado mejorar todos los servicios tú llegas a la estación el estacionamiento está siempre 100% limpio llegas a Junkalillo tienes un food truck donde comer rico tomarte un café rico ahí tienes las boleterías ahí mismo tienes el rental tienes una tienda tienes la oficina de servicio al cliente en la cual si llegas si tienes cualquier duda ahí te van a atender además de la información que ya tenemos en nuestra página web y nada hemos intentado mejorar todos los servicios y sobre todo los medios de elevación muy importante los tenemos con todos los medios de seguridad de estándar internacional que eso antes no existía entonces eso ya es un punto en el cual nos esforzamos mucho en dejar todos los estándar niveles con un estándar muy bueno y que fue también un poco por lo mismo por lo que no operamos el invierno anterior así que la verdad que panoramos hay muchos el centro está muy mejorado yo creo que ya estos días que hemos estado abierto todos los clientes que han venido lo han podido vivir la sensación un poco del cliente y los comentarios han sido de agradecimiento que se nota la mano se nota el cambio y bueno este es nuestro primer invierno como te digo tenemos 30 años hacia adelante para ir implementando cosas tenemos un master plan muy bonito de desarrollo en el cual va a dejar un centro de montaña a nivel internacional con muchos servicios y muy amplios oye que bueno que la gente ya se nota la mano porque hay una alta expectativa además de que ustedes toman el centro de esquí de la experiencia que tienen con el desarrollo en Santiago cierto por lo tanto es súper positivo ir viendo cambios y mejoras en todos los servicios que tú indicas mencionemos solamente no sé si tienes por ahí claro tú las tarifas de todo pero por ejemplo si alguien quiere aprender a esquiar niño o un adulto ¿hay alguna referencia de valores de los cursos? ¿cuánto duran? Mira tenemos clases particulares tenemos clases colectivas tenemos combos que te van con equipo tenemos combos que van con con el ticket ahí depende de lo que tú quieras si tienes el ticket puedes comprar la clase solo el equipo lo puedes mezclar de distintas formas si tú ya tienes el ticket ya hay distintas clases que tú desde los 40.000 pesos ya las puedes tomar con equipo incluido hay distintos valores y en distintos precios la verdad que nos especializamos en generar distintas ofertas que son muy flexibles para adaptarse un poco a la necesidad del cliente y que no pague algo que no necesite ahora mismo no me sé toda la lista no la tengo aquí delante mío pero sí sí te puedo comentar un poquito la flexibilidad y que la verdad es que siempre en la página web o en nuestro Instagram estamos lanzando promociones ofertas nosotros en Andacor nos especializamos mucho en eso así que animamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales en la página web para que estén atentos siempre a nuestras promociones y a los servicios que tenemos activos es importante ahí arroba pillan centro de montaña centro pillan la página web centropillan.cl y ahí hay algunas a lo mejor fechas especiales fechas importantes de mencionar donde hay alguna actividad algún evento alguna carrera o desde cuándo hasta cuándo se pretende que la temporada esté abierta cómo maneja esa información atendiendo a que la nieve a lo mejor dura más o dura menos cuál es como la expectativa de fecha de temporada nosotros estamos bueno ya hemos abierto y nuestra expectativa de estar operando es por lo menos hasta finales de fiestas patrias y ahí depende un poquito ya de la nieve que haya y un poco del estado lógicamente el fin de temporada nunca se sabe no es súper incierto al igual que el inicio nosotros teníamos pensado empezar antes no pudimos en el final lo tenemos planificado para después del 18 pero si sigue habiendo nieve y sigue habiendo clientes nosotros estamos ahí para operar así que así que vamos vamos a seguir lo que sí nosotros tenemos una operación que la vamos adaptando a la climatología en la cual depende de la climatología el centro puede abrir o no puede abrir eso siempre lo estamos informando en nuestras redes sociales así que por eso es importante también que nos sigan sobre todo en Instagram y ahí de repente pero bueno eso se ve un poquito también cuando hay mal clima hay puente o hay ciertas condiciones desde el mismo Pucón ya se ve y se entiende que el centro a lo mejor tiene que estar cerrado un poco por la calidad y por la seguridad del servicio pero normalmente abrimos todos los días pero hay una información importante ahí que es precisamente la pregunta final cuando uno quiere saber si abre o cierra uno va al Instagram en las historias probablemente en algún horario en el cual ustedes van indicando cada cierto rato qué es lo que se abre y qué es lo que se cierra porque para el que no conoce la montaña a veces uno amanece en Pucón en Villarrica o en Valdivia y está totalmente nublado pero la verdad es que arriba está soleado espectacular eso nos ha tocado muchas veces por lo tanto siempre hay que preguntar cómo está la cosa o cuando cae el puente cuando cae Puelche lamentablemente es súper complicado es súper molesto estar en la montaña con tanto viento por lo tanto la nieve se pone dura y se va toda la nieve polvo y todos esos detalles que conocen los esquiadores por lo tanto es importante también saber que en el Instagram de Pillán Centro de Montaña está toda la información a diario Mike por favor algún saludo final para despedirnos de problema bueno muchas gracias por la invitación devuelvo la invitación a todos a todos los oyentes las personas que nos estén viendo a que vengan a conocer el centro de montaña tanto en invierno como en verano la verdad que lo estamos haciendo con mucho cariño estamos entregando nuevos servicios con un estándar de calidad alto en el cual la verdad que por ahora la respuesta del público está siendo muy buena invitamos a todos a que vengan a conocer un proyecto nuevo un aire nuevo un revivir por decirlo así del centro de montaña yo creo que van a quedar muy contentos y la verdad que tenemos un producto para todos muy bien amigas y amigos yo me voy a comenzar a despedir ya saludando a Cuello Negro que es simplemente la mejor cerveza también a Hotel Dreams Valdivia que es una experiencia de clase mundial yo les mencionaba que hay siempre actividades en Dreams Valdivia y esta semana no es la excepción yo les decía que hoy día viernes hay un show de lujo para que no se lo pierdan está Belén Mora a 21 horas para que vayan ahí ella va a estar en el casino mismo por lo tanto el acceso es solamente con la entrada y recuerden que también hay entradas para regalar que tienen tickets gratuitos para jugar que tienen también un descuento en Lucky 7 para que vayan y disfruten todo lo que está ocurriendo en Dreams Valdivia bien y también saludamos por supuesto a Boca Lago Loche y Restaurante que te espera ahí con todos tus servicios con sus habitaciones sus cabañas su restaurante y sus tragos de doctor pueden tener más información para que conozcan el lugar en BocaLago punto CL recuerden que Boca Lago Loche es la mejor fiesta del reino amigas y amigos los dejamos con más tarde en el consultador y tengan un hermoso hermoso fin de semana chao chao satélite turismo satélite turismo en FM 95.7 el conquistador Valdivia y en satéliteturismo punto CL fue una presentación de Boca Lago Lodge y Restaurante la mejor vista del ranco y casino Dreams Valdivia pura diversión te esperamos cada lunes y miércoles desde las 15 horas las 15 horas